Padres de familia, es hora de preinscribir a estudiantes de kinder de 4 años en riesgo en las escuelas del condado de Greenville. Para preinscribirse, visite cualquier escuela primaria o centro de desarrollo infantil del distrito escolar entre el 16 de enero al 12 de marzo. Su hijo debe cumplir 4 años antes del 1 de septiembre o cumplirlos el día 1 de septiembre del 2019. Recuerde traer su identificación con foto de cualquier estado o país, certificado de nacimiento del niño, certificado de vacunas o declaración de exoneración religiosa, y dos comprobantes de residencia, como una factura de electricidad y una copia de su contrato de arriendo. Los niños seleccionados para participar en el programa de kinder de 4 años deben demostrar necesidades académicas o de desarrollo y o factores de riesgo, tales como bajos ingresos familiares y bajo nivel de educación de los padres. Las evaluaciones se llevarán a cabo del 27 al 29 de marzo para los estudiantes previamente registrados. Para obtener más información, por favor llame al 355-7359. ¡Gracias! ¡Gracias!